¿Qué es el evento? Para vídeo y el vídeo lo colgaremos en la página web por si alguien quiere no perderse lo que vamos a hacer hoy porque yo creo que va a ser interesantísimo el coloquio con Nazaret Castellanos. Es un libro que es un descubrimiento total, la forma que tiene de afrontar ella, poner en común las experiencias que mucha gente está teniendo cuando medita, cuando hace eso que en palabra americana se llama mindfulness. Pero ella tiene un bagaje científico importante y entonces lo que hace es desde la perspectiva del conocimiento del cuerpo humano y del cerebro explicarnos qué nos está pasando y dónde están pasando las cosas que sentimos que nos pasan. Ella ha escrito un libro estupendo que como decimos siempre para que sirva hay que comprarlo, Filipín, que es la gran descubridora de Nazaret y es muy importante comprarlo y sobre todo luego para que tenga efecto hay que leérselo. Bueno, por lo menos si lo vamos comprando, que yo creo que habrá oportunidad de hacerlo luego, pues estará muy bien. Nazaret, bienvenida a Avante y espero que, como yo creo que no vas a parar, podamos tenerte aquí muchas veces hablando de este tema y otros que desarrollarás. Cada vez que viene alguien a presentar un libro, yo la primera pregunta que le hago siempre es la misma, que es ¿por qué escribir este libro? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, por acogerme aquí. Estoy encantada. Nunca había estado en un sitio tan bonito. Le agradezco muchísimo a Phil, pues todo lo que proporciona Patricia, que siempre están allí. Y bueno, este libro, la verdad, como decíamos antes, pues yo lo escribí un poco para mí. Era el libro que yo buscaba. Yo llevaba ya muchos años dedicada al mundo de la investigación, en concreto a la neurociencia, más de 20 años. Y después de tanto tiempo, pues me planteaba un poco qué es lo que la neurociencia me ha enseñado a mí que me pudiera permitir conocerme un poquito más. Entonces, ahí, que fue una época también un poco de crisis con el mundo científico, empecé a remirar, a reconsiderar la ciencia desde el punto de vista un poco de autoconocimiento. Entonces, empecé a repasar qué es lo que nos decía la neurociencia, de qué hace el cerebro cuando nos observamos a nosotros mismos. Y empezar a extraer, yo decía siempre, intentar destilar lo que decían los artículos científicos, pues que me sirviese a mí para intentar conocerme un poquito más. Tú en el libro lo cuentas así, pero lo que tú propones es una fusión de muchas cosas, entre otras, de ciencias y humanidades. En el libro hablas de una cita que te gusta mucho de hablar y saborear la cabeza y el corazón. Al final, lo que estás haciendo es una crítica al dualismo con el que hemos vivido tanto tiempo. Sí, un poco. Pues esta frase que es de Rabia, que es una poeta sufí, decía que el que habla miente, el que saborea conoce. Yo creo que hay que hablar y hay que estudiar y eso es lo que hacía yo en el mundo científico. Pero la parte que me faltaba era esa parte a lo mejor de saborear esa experiencia. Es decir, que nosotros cuando estudiamos en el laboratorio el cerebro, pues metíamos ahí a las personas en la máquina, veíamos la actividad que va, que viene, dónde está y muchas veces lo mirábamos casi como una máquina. Y luego pues decíamos, escribíamos un artículo donde ha pasado esto, ha pasado lo otro, pero faltaba esa componente de un poco de reflexión. Siempre he pensado que en los laboratorios de neurociencia debería haber gente de la filosofía, que nos ayuden a los que venimos del mundo más técnico a entender lo que está pasando en el cerebro desde un poquito más arriba. Yo creo que en ese enfoque tan único de tu libro, a mí me parece muy interesante el que trasciendas de la parte más metodológica de explicar cómo meditar, aunque bueno, pues haces una historia de lo que le pasa a cada uno cuando medita, pero te digo textual lo que dices para que lo comentes, es que nunca he concebido la meditación como una técnica exclusiva de una cultura. Es una capacidad intrínseca de los seres humanos, o sea, no es ni budista, ni de una religión concreta, ni de un grupo de gente concreta, sino que es algo que le pasa a todo el mundo, quiera darse cuenta o no. O sea, es una, incluso el que no sabe qué hace mindfulness, pues seguramente lo hará rudimentariamente, pero lo hará en algún momento. Exactamente. Pues nosotros, ahora yo trabajo en un instituto que se investiga la neurociencia, la meditación, que está asociada a una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que es la cátedra de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Complutense. Entonces, a lo largo de todo ese camino de investigar, nos hemos tenido que encontrar muchas veces, enfrentarnos a la pregunta de, ¿para qué vale eso de meditar? Esto es una moda y es pasajero. Pero cuando yo creo que uno repasa un poco la historia, pues vemos que la meditación no es exclusiva solo del budismo. Hay meditación en casi todas las tradiciones. Por ejemplo, los sufís hablan del diker, que es un recordar con el corazón, el cristianismo tiene meditación. Y lo que vemos en el cerebro es que cuando nosotros empezamos a meditar no aparecen conexiones nuevas en el cerebro. O sea, no es un circuito como si yo aprendo a tocar el piano, aparece algo que no estaba en mi cerebro. Lo que pasa cuando meditamos es que se refuerza un circuito que ya estaba. Y por eso es lo que yo creo que es una capacidad intrínseca. Entonces, como definir meditación yo creo que es muy complejo y yo no soy nadie para hacerlo. A mí me gusta mucho ese concepto que es el de familiarizarse con el propio estado mental. Es decir, es el momento en el que tú te observas y acostumbras a tu cerebro, a tu cuerpo, a tu mente, que no siempre a lo mejor tengan que ser lo mismo, a observarte a ti mismo, a dar cuenta de ti mismo. Y hay un experimento que hizo Harvard que nos ha ayudado muchísimo para defender en el mundo académico los estudios de la neurociencia y la meditación. Y es en el 2014 la Facultad de Medicina de Harvard hizo un experimento en el que se le pedía a las personas que estuviesen en una sala sin hacer nada. En una sala donde no había una tele, no había una revista, o sea, no podían distraerse con nada. Entonces, él les pedía que lo único que tenían que hacer era observar su propio estado mental, intentar dirigir sus pensamientos durante un rato. Podían estar un minuto o una hora, lo que quisiera. Bueno, pues lo que salió en estos resultados, que se repitieron hasta cinco veces, es que la gente aguantaba de media seis minutos. Y el 85% de la gente definía la experiencia como muy desagradable. Entonces, Harvard, en este estudio que se publica en Science, que es como la revista científica quizá más importante, junto a Nature, decía, pues parece que el ser humano de forma intrínseca no sabe estar con sus propios pensamientos, no sabe o nos cuesta mucho estar con nosotros mismos. Y ese desconocimiento, esa mente, que es tan difícil de controlar para nosotros, es una de las mayores fuentes, al final, de ansiedad, de malestar. Y entonces, ellos mismos, desde la Facultad de Harvard, se decía, habría que potenciar o difundir más a nivel social aquellas técnicas o hábitos, que me gusta más usar hábito que técnica, hábitos que nos ayuden a aprender a estar con nuestra propia mente. Como decía Pascal, que todos los problemas de la humanidad surgen porque no sabemos estar en casa. Sí, bueno, eso lo ha demostrado además la pandemia. Y eso lo ha demostrado la pandemia, que nos han metido ahí a casa. Bueno, tú reivindicas una figura que además es tocayo mío, que es don Santiago Ramón y Cajal, que ha tenido mucho que ver en esto y me gustaría que lo contaras. Y además tiene una frase que quizá la tienes en el libro, pero no la has destacado probablemente suficiente, que decía que cualquier persona puede ser, si se lo propone, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, que es una idea preciosa y que yo creo que tu libro ayuda, son las instrucciones de cómo esculpir el cerebro. Exacto. Sí, Santiago Ramón y Cajal dijo esa frase y otra que también se aplica mucho en España, que dijo, hombre de ciencia debe casarse con mujer rica. Yo creo que es más potente esta, ¿no? Pero la otra frase por la que él es famosa es esta, de que todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de nuestro propio cerebro. Porque muchas veces yo leo la frase por ahí por internet, si nos lo proponemos. Entonces, él, Ramón y Cajal, realmente fue el que descubre la arquitectura neuronal. Hasta entonces, lo que se pensaba era que el cerebro era toda una masa lisa, como si nosotros vemos un bosque desde arriba y pensamos que el cerebro fuese como una masa de decés, cuando te metes adentro ves que está formado por árboles. Lo que se veía en aquel momento era que el cerebro era todo liso, porque mirábamos el cerebro, cogíamos láminas, lo mirábamos desde arriba y pues aquí se ve todo liso, no hay árboles, es simplemente un continuo. Entonces, Ramón y Cajal, que era un genio y además un apasionado del mundo de la botánica, dijo, en vez de estudiar cerebros que ya son maduros, de personas que ya han fallecido y han entregado sus cerebros a la ciencia, vamos a estudiar los cerebros de embriones. Es decir, si queremos estudiar cómo es un bosque, es mejor estudiar un bosque que está todavía naciendo, que no el Amazonas entero, que es mucho más complejo. Entonces, estudiando cerebros de un embrión, se dio cuenta de que el bosque está formado por árboles. Entonces, él descubre que nuestro cerebro está formado por las neuronas. Esto, pues aquí pasó un poco desapercibido, pero Ramón y Cajal se fue a un congreso que había en Alemania, llevó sus experimentos que había hecho entre la Universidad de Valencia, Madrid y Barcelona, donde mostraba las láminas, donde se veía que el cerebro estaba formado por neuronas. Entonces, él descubre que estaba formado nuestro cerebro por neuronas, descubre la arquitectura neuronal, pero su siguiente gran descubrimiento fue que esas neuronas son, pues eso, como árboles que tienen ramas y que tienen raíces y que esos árboles están conectados entre sí. Entonces, la potencia de las neuronas no es la neurona en sí, sino la capacidad que tiene de comunicarse con las otras neuronas. Entonces, a través de nuestros hábitos y a través de la intención a la que él dio mucha importancia, él dijo que nosotros podemos transformar nuestro propio cerebro, porque cuando aprendemos algo con los nuevos hábitos, hacemos que esos árboles neuronales crezcan, que crezcan en ellos sus ramas, que crezcan sus raíces, es decir, que podemos ser, si nos lo proponemos, escultores de ese bosque neuronal que es el cerebro. Y aquí en Avante somos unos defensores fanáticos de uno de los grandes descubrimientos de los últimos tiempos que ha sido la plasticidad neuronal. Antes se creía que solamente los niños podían generar neuronas, ahora ya sabemos que a lo largo de toda la vida se siguen generando neuronas y no solamente es nuevas neuronas, no puedes activar neuronas que a lo mejor no tenías activadas. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo funcionan las neuronas, las sinapsis. Sé que es un tema muy complejo, pero tú lo explicas muy bien y lo vas a hacer. Vamos a ser capaces todos de entenderlo. Lo imaginamos como si fuese ese bosque neuronal, que es nuestro cerebro formado por esos árboles que sean las neuronas. Imaginamos que el tronco del árbol es lo que nosotros llamamos el cuerpo neuronal, que es el soma, que nosotros llamamos soma. Entonces las neuronas tienen ese cuerpo, el tronco, pero tienen ramas y tienen raíces. Entonces el tronco, el cuerpo neuronal se va cargando de electricidad. Se va cargando, se va cargando, se va cargando de electricidad porque hay mucho intercambio de iones y cosas. Y entonces cuando alcanza un cierto nivel de electricidad, ¡pof! Emite un disparo eléctrico, una descarga. Esa descarga eléctrica, ese torrente, esos voltajes se propagan a través de las raíces del árbol, que es lo que se llama el axón, que es el cable, se llama la teoría del cable. Entonces a través de ese disparo eléctrico se propaga por el cable que es el axón y le llega a la otra neurona a través de sus ramas. Entonces cuando pasa eso, cuando la neurona se ha cargado de electricidad, emite esa descarga eléctrica que se propaga por las raíces y le llega a la otra, el punto de unión entre la raíz de un árbol y las ramas del otro es lo que se llama la sinapsis. Y esto fue uno de los grandísimos debates dentro de la ciencia. ¿Se tocan o no se tocan? No, no se pueden tocar. Están separados muy poquito, no se pueden tocar. Si se tocase no se podría transmitir la electricidad, hace falta ese hueco. Entonces la sinapsis es ese punto de unión, de conexión entre ellas. Cuando la neurona que ha emitido una descarga eléctrica, emite esa descarga eléctrica y se propaga a través de su raíz, al llegar al término de la raíz, a las puntas de las raíces, se abren en las raíces unas compuertas y la neurona que ha disparado suelta un neurotransmisor. Que son hormonas y son como las cartas que se envían las neuronas entre sí. Esta envía un neurotransmisor y aquí la otra, la receptora, tiene unas compuertas que se abren y lo recibe. Y así se pasan información de unas a otras. Esto lo hacen dos neuronas. Pero imaginamos que tenemos 86.000 millones de neuronas. Entonces cuando esto sucede, pues una misma neurona tiene un árbol de axón y un árbol dendrítico que es inmenso. Una de las cosas que yo siempre aconsejo es buscar en internet los dibujos de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal quería ser pintor. Era toda su pasión. Pero su padre, que era médico, dijo, no, por favor, haces para estudiar algo más así. Y entonces empezó a estudiar medicina en Zaragoza. Pero entonces él lo que hizo, y que yo creo que es también uno de sus grandes aportes, es que todo lo que veía el microscopio lo pintaba. Él ayudó, hubo una pandemia en Valencia, él dejó su carrera científica para ponerse a investigar lo que hoy sería la vacuna para ello. En agradecimiento el Ayuntamiento de Valencia le regaló un microscopio. Entonces con ese microscopio él, pues lo que él veía lo iba dibujando. Entonces ahí es donde se puede ver cómo las raíces y las ramas de las neuronas son complejísimas. Entonces cada neurona se comunica con otras miles y miles de neuronas de formas muy, muy complejas. Hablan muchos idiomas simultáneamente a la vez, muchas conexiones. O sea que esto es todo muy simplificado, pero imaginaos esto multiplicado por millones y millones. Luego quería que nos explicaros otras dos cosas que yo creo que son interesantes. Una son los ritmos cerebrales, para que lo entendamos, que ahí también manejáis letras, como ahora, como la pandemia, igual, como las variantes. Y luego que nos contaras también lo de las zonas del cerebro, lo que te pasaba a ti con la bici en el Bernabéu. Bueno, pues mira, entonces imaginamos que las neuronas, eso cuando emiten esas descargas eléctricas, eso es una descarga eléctrica. Nosotros cuando hacíamos los experimentos, que se meten electrodos, en el caso de los animales, claro, pues había una máquina que traduce toda esa electricidad en sonido. Entonces lo que nosotros escuchamos es po, 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 y eso son las descargas eléctricas. Entonces las neuronas cuando emiten esas descargas eléctricas, es decir, las conexiones que hay entre ellas, lo hacen siguiendo diferentes ritmos. Es decir, no hago una descarga eléctrica ahora y luego otra y así, sino que lo hacen po, 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 siguiendo ritmos, siguiendo oscilaciones. Pueden hacerlo de forma muy lenta, pum, pum, como una descarga eléctrica por segundo. Pueden hacerlo de forma muy rápida, pa, 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 100 descargas eléctricas por segundo. Pero el ritmo fundamental del cerebro, que es lo que yo llamo el himno que hay en nuestro cerebro, es alfa. Por eso se llama alfa, que es la primera letra. No porque sea el primero, sino porque es el más abundante. Entonces alfa son como ocho o diez disparos por segundo. Y eso es la velocidad primordial del cerebro, a la que emite, a la que late, pa, 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 pa. Alfa es muy importante para nosotros y sobre todo para la meditación, porque alfa es el ritmo del cerebro que nos permite que nosotros podamos prestar atención a algo. Cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa, en nuestro cerebro surge un gran número de interferencias, principalmente de origen interno. Es decir, nuestro cerebro tiene una actividad espontánea, genera diálogo interior, está constantemente refrescando memoria, imaginando cosas. Y todo eso son interferencias que nos llegan, aparte de las interferencias que vienen de fuera. Para que nosotros podamos mantener la atención en algo, el cerebro empieza a generar desde aquí, desde la parte de detrás hacia adelante, empieza a generar ondas alfa. Es decir, las neuronas empiezan a sincronizarse, pa, 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 y a latir, emitir descargas eléctricas en alfa. Esas señales alfa, la Universidad de Birmingham, que son los absolutos más prestigiosos de este mundo, las ondas alfa son como señales de stop en el cerebro. Entonces, hacen, impiden que esas interferencias que llegan, que esas distracciones que llegan, nos acaparen, lleguen a la corteza frontal y nuestra atención se vaya allí. Cuando nosotros empezamos a entrenar la atención a través, por ejemplo, de la meditación, que es como un ejercicio de aprender a controlar la atención, el cerebro empieza a generar cada vez más ondas alfa. Entonces, tenemos más capacidad de inhibir o controlar las interferencias internas y externas para poder centrarnos en algo. Una vez que ya tenemos mucho control sobre la atención, el cerebro deja de emitir ondas alfa. ¿Por qué? Porque ya no hay tantas distracciones. Eso es muy bonito. Situanos en el cerebro, porque cuando pensamos nos tocamos aquí. Sí, claro, esto siempre lo digo porque esto es como la joya de la corona. La corteza frontal es la parte del cerebro, que supone que es la última que se generó evolutivamente, y es un poco la zona del cerebro que está involucrada en las funciones que se llaman superiores. En la planificación de lo que vamos a hacer, en la gestión de la atención, en la toma de decisiones, en la gestión del propio comportamiento, en algo que es muy importante, que es la inhibición del propio comportamiento. Sé lo que tengo que hacer, pero es más importante que sepa el cerebro lo que no tengo que hacer. Por ejemplo, uno de nuestros grandes neurocientíficos, que está en Estados Unidos, que es Joaquín Fuster, ha dedicado toda su trayectoria, prácticamente su trayectoria científica, a localizar en el cerebro dónde está la intención, dónde está el propósito. ¿Cuál es la zona del cerebro más importante cuando yo tengo la intención de hacer algo? Pues aquí. Entonces, cuando nosotros estamos meditando, cuando practicamos ese control de la atención, nuestro cerebro es prácticamente corteza frontal. Aquí, es concretamente la corteza prefrontal, dorso lateral, que está como por aquí. Entonces, aquí. Entonces, a la corteza frontal también se le ha llamado la lámpara del minero. ¿Por qué? Porque si es la que controla la atención, como William James decía, que el control de la atención es tomar posesión de la mente y que la realidad es aquello a lo que yo presto atención. Entonces, se le ha llamado la lámpara del minero porque es aquello a lo que enfoque la corteza frontal, es a dónde va el cerebro. Es lo que existe. El resto, pues, está un poco más difuso. Entonces, lo que se ha visto es que cuando practicamos meditación de forma regular, y de forma regular significa, pues, una media hora al día, casi todos los días, si no hace falta que sean todos, ¿vale? Y entonces, cuando hacemos eso, lo que se ha visto es que esa parte del cerebro crece, se hace más gruesa. Eso es lo que nosotros medimos en el laboratorio. ¿Y esa capacidad de concentración, por ejemplo, pasaría lo mismo con un deportista? Sí, no. Por ejemplo, en los deportistas de élite, la capacidad de concentración es muy alta. Entonces, sí que tienen mayor actividad en la corteza frontal. La diferencia con eso es que no hay zonas, no hay tanta reorganización en otras zonas del cerebro. Por ejemplo, en aquellas zonas como la ínsula, que están más involucradas en la idea de quién soy yo. Esto, cuéntanos cómo lo medís. Pues, mira, nosotros, hay diferentes formas de medirlo. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio, aquí en Madrid, en el Centro de Tecnología Biomédica, que es donde hicimos los experimentos, es que metimos a personas dentro de una máquina que mide el campo magnético. Nuestro cerebro, como digo, las neuronas generan campos electromagnéticos. Por una parte está la componente eléctrica y por otra la magnética. Lo que nosotros medimos en el laboratorio, la máquina está en una sala que es aislada para que no haya interferencias eléctricas, te metes allí y te metes la cabeza en un casco como el de la peluquería. Ese casco, esa técnica, que se llama magnetoencefalografía, que está basada en superconductividad cuántica, mide campos magnéticos que son pequeñísimos, del orden de Fentotesla, una cosa muy pequeña, que es lo que emite el cerebro. Y entonces nosotros metimos a las personas allí y lo que hacíamos era decirle, bueno, pues ahora meditas durante un tiempo. Recuerda cosas que sean estresantes, recuerda cosas que sean placenteras, imagínate cosas. Les hacíamos pasar por diferentes situaciones y medíamos qué está pasando en el cerebro y dónde. Pero lo que nosotros hacíamos era que simultáneamente a medir lo que estaba pasando en el cerebro, medíamos lo que estaba pasando en el corazón, lo que estaba pasando en la respiración y lo que estaba pasando en el estómago y el intestino. Porque lo que nosotros estudiamos es cómo la relación del cerebro con el resto del cuerpo se regula cuando nosotros aprendemos a controlar la atención. Porque lo que se ha visto es que el cuerpo, los diferentes órganos, laten a diferentes frecuencias. El cerebro uno, el corazón, pues es un pulso cardíaco, el estómago y el intestino también emiten campos electromagnéticos que oscilan. Entonces son como miembros de una orquesta donde no siempre se sincronizan bien. Entonces hay situaciones en las que nosotros llamamos el acoplo eléctrico, o sea, la comunicación, la coherencia. Entre ellos es mayor y hay estados en los que es menor. Y eso está relacionado con salud mental. Y lo que es impresionante es que todo lo que está pasando aquí, cuando nos miramos, hablamos, tratamos de entender, todo esto funciona en todas estas maquinitas que tenemos cada uno, exactamente como lo estás explicando tú. Nosotros somos un experimento vivo de que esto funciona. Bueno, vamos a ir a la otra parte, a la parte de la meditación y las bondades de la meditación o la bondad, no lo que nos va a producir la meditación, sino por qué es bueno estar en el presente, en el ahora. Hay una frase que es otra de las frases que es fundamental en tu libro, que si barres, barres, si les, les, y si haces lo que sea, hazlo, porque si no pierdes mucho y sobre todo vas a generarte una insatisfacción tremenda. ¿Por qué esta moda de vivir el presente? Pues esa frase que saco, que yo la interpreto, de un estudio que hizo también la Facultad de Medicina de Harvard en el año 2012, que también se publica en Science, ellos hicieron un experimento en el que medían qué es lo que estaban haciendo las personas y la pregunta era, ¿estás haciendo lo que realmente estás haciendo? Entonces lo que ellos vieron era que pasamos el 47% del tiempo que estamos despiertos haciendo una cosa, pero nuestra mente está haciendo otra. Bueno, se está escribiendo un email y nuestra mente está pensando en esto, lo otro, de aquí para allá. No es el multitask este, que hagamos muchas cosas a la vez, sino que vamos pues yendo de un lado para otro. Eso se llama pues la mente divagante. Entonces lo que ellos vieron es que pasamos el 47% del tiempo que estamos despiertos en ese estado y que cuando estamos haciendo algo que en principio es desagradable, algo que no nos guste, si lo estamos haciendo pero no lo estamos haciendo estando en ese presente, es decir, estando ahí en la tarea que estamos haciendo, nos deja una sensación más desagradable de lo que realmente era. Si estamos haciendo algo que es agradable, pero lo estamos haciendo, pero nuestra mente está en otro sitio, nos deja una sensación de que eso ha sido menos agradable de lo que debería haber sido. Este artículo que se publica en la revista Science se llamaba una mente divagante es una mente infeliz. Entonces una mente divagante se define científicamente como una mente que está constantemente recordando cosas, imaginando, diálogo interior, pero que pasa poco tiempo realmente haciendo lo que esté haciendo. Yo creo que no existe eso de estar 24 horas en el presente, tampoco es efectivo porque nuestro cerebro efectivamente necesita irse de vez en cuando, necesita planificar, necesita acordarse de cosas, pero lo que dicen los estudios es que ese 47% del tiempo es mucho y que es, según dicen los estudios también, una de las mayores fuentes de insatisfacción, de estrés, de ansiedad y sobre todo de sensación de vacío en la propia vida. Eso es lo que dice la psicobiología. Por eso yo creo que aprender, entrenar un poco a estar más tiempo en el presente, pues eso, hagas lo que hagas, hazlo. Que era un poco un homenaje a Krishnamurti, porque yo creo que a veces la literatura científica y la filosófica solapan, sin conocerse una al otro. Aquí el gran tesoro es la atención y el gran enemigo es la pérdida de la atención. Cuando perdemos la atención el problema es que no vamos a algo que nos apetezca más, sino que entramos en esa especie de infierno en el cual estamos entretenidos, pero al final acabamos, tú lo llamas... La red por defecto. La red por defecto, el piloto automático y en soñamiento. Sí, Santa Teresa de Jesús le llamaba la loca de la casa y los tibetanos le llamaban la mente, la jaula de monos a los que les ha picado un escorpión. Y eso es lo que vemos en el laboratorio. Cuando eso se ve en imágenes, en el cerebro, cuando tú le dices a una persona, métete en la máquina y deja tu mente a la deriva. No te voy a decir que hagas nada. Entonces, como nos cuesta mucho controlar nuestro propio pensamiento, empezamos, caemos en ese estado. Por eso se llama red por defecto, es a lo que caemos. Entonces, lo que se ve de repente es un cerebro que se imagina muchas cosas, que recuerda, con mucho diálogo interior, con mucho... Vemos mucha actividad que va de un lado para otro. Y, hombre, las imágenes recuerdan a una jaula de monos a las que les ha picado un escorpión. Y ahí no hay que estar. Bueno, hay que estar. El samsara budista. Es necesario estar. Lo que pasa es que no tanto tiempo. Esa red tiene muchas funciones que son importantísimas. Es una red en la que hay más comunicación consciente e inconsciente. Es una red donde se refrescan muchas cosas. Ahora bien, lo que se ha visto es que cuanto más tiempo estés en esa red... Yo estuve muchos años trabajando en enfermedad de Alzheimer. Intentábamos sacar los predictores, los biomarcadores, que pudieran predecir si una persona iba a desarrollar enfermedad de Alzheimer o no. Entonces, uno de los marcadores era que la gente pasase mucho tiempo en esa red. Es por eso yo creo que también la neurociencia y la meditación ahora ha tomado tanta importancia a nivel académico. Es porque también toca cosas que tienen mucha importancia clínica. Por ejemplo, esta. Te refieres en el libro varias veces a Antonio Damasio, que es un gran neurólogo y él era espinozista. O sea, él tiene un libro fantástico sobre Spinoza. Y lo que dices es que la atención, y él lo dice, y tú tomas ese argumento, te lleva a la emoción. Entonces, el problema es que si perdemos la atención nos cambia la emoción. O sea, en esa construcción de nosotros mismos nos podemos estar construyendo mal si al final acabamos por culpa de una mala gestión de la atención o de donde fijamos el foco, acabamos en emociones perniciosas. Exactamente. Por ejemplo, uno de los grandes resultados de la neurociencia de la meditación es que por practicar o intentar controlar la atención, y por ejemplo aquí la mayoría de los estudios que yo menciono y es lo que se ha hecho, son estudios de cerebros de personas que han estado durante un tiempo meditando de una forma relativamente sencilla que es observar las sensaciones de la respiración. Siéntate durante media hora y observa cómo entra y sale. Esa no son estados más alterados y tal. Entonces, es un ejercicio de control de la atención. Pero solo por hacer eso, como estamos trabajando la parte frontal del cerebro, la parte frontal es una de las zonas que está más conectada del cerebro. Entonces, no solo trabajamos la parte frontal, sino que estamos trabajando todas aquellas a las que ésta está conectada. Y en concreto, la parte frontal del cerebro está conectada con los sistemas emocionales, que están en el centro del cerebro. Entonces, cuando meditamos, se fortalece lo que se llama la red frontolímbica, es decir, la que va de la corteza frontal a los sistemas límbicos. Y entonces, reorganiza los sistemas de control emocional. Se ha visto que cuando aprendemos a hacer eso, por ejemplo, la amígdala, que es una parte del cerebro que es quizá la parte más involucrada en las emociones, se reduce. ¿Por qué? Porque la amígdala, por ejemplo, está muy aumentada y hipertrofia de la amígdala cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos estrés, cuando somos muy reactivos. Por eso se dice, y esto es un estudio que hizo la Universidad de Múnich, que cuando aprendemos a meditar, aprendemos a responder más que a reaccionar. Porque la respuesta emocional del cerebro ya no es tan rápida y tan automática. Entonces, hay una regulación de los sistemas emocionales. Te quiero preguntar un poco luego por eso, pero me gustaría que nos hicieras una descripción estupenda en el libro. O sea, no creo que sea interesante que meditemos, pero que nos expliques tú las sensaciones que se producen cuando meditas, yo creo que es interesante. Lo que va pasando en el cerebro. Lo que va pasando, sí. Pues mira, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a atender a las sensaciones de la respiración, pues nos imaginamos que el cerebro es prácticamente la corteza frontal. El resto está más o menos calladito. A esto se le llama silencio neuronal. Y entre otros lo ha estudiado diferentes universidades en Francia. Bueno, un poco antes, por si… Antes de ponerse a meditar. O sea, cómo te pones a meditar con una postura y… Ah, bueno, entonces antes, es verdad, antes de ponerse la preparación, que esto es lo que la Universidad de Texas llama bodyfulness, antes de meditar, pues antes de ponernos a intentar controlar los estados mentales, pues parece que es más fácil controlar los corporales. Hay que preparar primero el cuerpo para que el control de la mente sea un poquito más fácil. Entonces, lo que se ha visto es que si antes de ponernos a meditar, pues hacemos ciertos ejercicios de estiramiento, ellos han estudiado, por ejemplo, los que están basados en Tai Chi, Chi Kung, que son ejercicios de estiramiento y son ejercicios, sobre todo, de toma de consciencia de la propia postura corporal. Cuando nosotros tomamos consciencia de cómo es nuestra postura corporal, solo por el hecho de saber, ¿no?, que lo podemos hacer ahora, de cómo estoy, estamos ejercitando una zona que es la ínsula, que es la que controla la postura corporal, pero también la que controla la postura mental. Y es una de las zonas que va a ser clave en la meditación. Entonces, lo que se dice es que antes de sentarnos a meditar, pues hay que tomar consciencia del propio cuerpo y tomar consciencia, sobre todo, de la postura y del gesto de la cara. Lo siguiente que se aconseja es inspirar por la nariz. En el cerebro, en el tronco, que es la parte que sujeta al cerebro, que estaría por ahí, hay una estructura que se llama el complejo pre-Botsinger, que es la que le dice al cerebro cómo estamos respirando. Si estamos respirando, inspirando por la nariz, pues ejercitamos, reforzamos los mecanismos que nos van a permitir prestar atención. Cuando inspiramos por la nariz, tenemos más capacidad de memoria que cuando inspiramos por la boca. Así que, si nos dicen algo que tengamos que recordar que sea muy importante, hay que hacer una inspiración, porque si lo hacemos por la boca, pues no tenemos tanto control sobre los hipocampos. Y todo esto son artículos recientes, que esto cuando se cuenta el mundo del yoga, normalmente te dice esto, ya lo sabíamos, pero científicamente solo se ha podido ver hace pocos años. Entonces, aprender a ver cómo estamos respirando, inspirar por la nariz, antes de ponerse a meditar, prepara aquellas zonas del cerebro que van a ser importantes para que luego podamos meditar. Eso es un poco entre la postura y la respiración. Y una vez que hemos conseguido el control, que es un poco lo que busca la meditación, viene el problema de la falta de atención, viene una huida hacia algo, a lo cual tenemos una tendencia natural. Tú dices que empieza un diálogo interior. O sea, yo creo que ahí hay casi una... Bueno, pues en el fondo el budismo es una lucha continua contra el yo, que al final es el que aparece todo el tiempo contándote, me hace gracia porque hablas de una escucha de sí mismo, pero casi como un diálogo autobiográfico. O sea, cuando nos dejan un rato, o sea, si no estamos haciendo cosas, si no estamos en ese momento puro de la meditación, lo que hay entre medias es contarte a tu vida, repasarla, mejorarla, siempre entiendo, o hacerte víctima o héroe. O sea, al final el yo como concepto aquí ya mucho más filosófico que otra cosa, pues aparece continuamente. Hay un libro de Rosa Montero que se llama La loca de la casa, que nos cuenta que todos somos narradores de nuestra propia vida. Y yo creo que, yo cuando lo leí, me pareció que sintetizaba muy bien lo que es estos mecanismos neuronales del diálogo interior. Y es que, pues, nuestro cerebro se activa espontáneamente, es decir, involuntariamente, sin que nosotros lo llamemos un diálogo que es interior. Ese diálogo interior se ha visto que en un 70% es de origen autobiográfico. Si nosotros observamos que es el contenido de ese diálogo interior que se ha formado, es yo contándome cosas, donde yo soy el protagonista. Se supone que la función de ese diálogo interior es reforzar la idea que yo tengo de mí misma, la idea de identidad, la idea del yo. Pero claro, cuando pasamos mucho tiempo en ese diálogo interior, esa idea del yo es demasiado. Es demasiado. Entonces, normalmente, fíjate que ese diálogo interior suele tener un componente que se llama desesgo narcisista, donde nosotros nos... Ya estábamos pensando todos en alguna persona concreta. ¿Verdad? Seguro que todos tenemos cerca. Seguro. Y nos vamos contando esa historia donde nosotros normalmente repetimos las historias en las que nosotros hemos quedado mejor, repetimos, reforzamos, o sea, que tiene como objetivo generar la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, se ha visto que en episodios de crisis personal o de baja autoestima el diálogo interior se dispara como una especie de intento del cerebro de reconstruir la imagen de la propia identidad. En relación con esto, tú manejas un concepto nuevo que es cíngula que me gustaría que lo explicaras porque nuestro propio organismo, como el cerebro tiene sus herramientas para luchar contra eso, que son la ínsula y la corteza cingulada. ¿Has visto? ¿Cómo me lo sé? Y tú fusionas eso, le llamas cíngula. Yo le llamo cíngula, pero eso me lo he inventado yo. Pero eso viene, que es como se llama el libro, que es el espejo del cerebro. Para mí, esa unión de la ínsula y la corteza cingulada es el espejo del cerebro. Nosotros tenemos aquí una parte, bueno, sabes que el cerebro de todo tenemos dos, aunque solo hablamos siempre en singular, ¿verdad? Pero la ínsula, que está por aquí, es la parte del cerebro que, según dice la teoría más aceptada, está más involucrada en la idea de quién soy yo, la idea de identidad. Esta es la hipótesis de Craig, que es la más aceptada. Es la que tiene en cuenta la postura corporal, pero también la postura mental. Y es un poco la que diferencia entre yo y el otro. Por ejemplo, la ínsula es una de las zonas que más se fortalece en un niño cuando le estás dando de mamar, porque es donde empieza a asociar que él es él y mamá, que es otra, pero a su vez está muy relacionada con él. Entonces, es uno de los momentos donde se produce esa fusión entre el otro y yo. Entonces, es la parte del cerebro que más me da a mí la sensación de que soy yo. ¿Por qué no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos? Por culpa de la ínsula. Porque te dice, oye, ¿qué eres tú? No te haces eso. Entonces, es la que me dice quién soy yo. Y la corteza cingulada es una especie de abanico, o sea, de paraguas que tenemos dentro del cerebro, en las partes profundas del cerebro, que tiene una misión increíble, ¿no? Que es la que hace como de interruptor entre lo inconsciente y consciente. Es la que me hace consciente lo inconsciente. Por ejemplo, ese momento en el que, oh, tenía que haber llamado a no sé quién, ¿no? Eso ha estado por ahí y de repente me lo hace consciente. Entonces, cuando la corteza cingulada y la ínsula, que es la que coge toda la información del cuerpo, cuando ambas se comunican, es el momento en el que yo soy consciente de mí. Es el momento en el que yo doy cuenta de mi propio estado mental. Y eso es, según dice la literatura, que ya hay bastante, ¿no? Bastantes resultados, ya resultados muy consolidados, que cuando meditamos, lo que más fortalecemos es la unión entre esas dos. Porque cuando estamos meditando, cuando estamos intentando controlar nuestra atención, por ejemplo, voy a atender las sensaciones de la respiración, y nos despistamos, nos distraemos muchas veces. Entonces, muchas veces, el gran ejercicio que hacemos durante ese ratito que estamos practicando es el ejercicio de dar cuenta de que me he distraído. Entonces, al principio, nosotros cuando hacemos muchos experimentos en la universidad, donde vamos viendo cómo la gente va cambiando a lo largo de su aprendizaje de meditación. Entonces, al principio, le preguntas a alguien que no sabe casi meditar, ¿cuántas veces te has distraído? Y entonces te dice, dos, tres veces en media hora. Bueno, pues vale. Pasa el tiempo, ¿no? Pasan dos, tres semanas. ¿Cuántas veces te has distraído? Entonces, la gente suele decir, no, pues es que ahora medito peor, tengo mucho menos atención. Me he distraído 35 veces. No, ahora te has dado cuenta. Antes no te has dado cuenta. Eso se llama la evolución en U. ¿Por qué bajas? Caes, estás peor. Bueno, en el 1 financiero es J. Ah, bueno. Porque acabas mejor que empiezas. Pues no, el de la meditación acaba en U. Vuelves a casa, diría yo, te quedas donde estás. Y entonces, a partir de ahí, vas viendo cómo el cerebro, lo que va entrenando, va creciendo la corteza cingulada, la parte anterior, y entonces va entrenando el mecanismo de darte cuenta de ti mismo. Y eso, según dicen los estudios, no solo es bueno en el momento que estás meditando, sino que está relacionado con inteligencia emocional porque te permite dar cuenta de tu propio estado en cualquier otra situación. Por ejemplo, un conflicto emocional. Yo creo que en el libro has llegado claramente a un terreno donde probablemente empiece uno de los próximos libros, que es un terreno claramente filosófico. O sea, la ciencia y la experiencia te lleva a preguntas absolutamente filosóficas. Yo te quiero plantear alguna, pero más que nada para animarte a seguir por ahí. Pero, por ejemplo, cuando nos distraemos, ¿a dónde nos vamos? Pues yo creo que nos vamos a un mundo de recuerdo e imaginación, ¿no? Donde yo creo que es un mundo que en general es mejor del que estamos. De la realidad. Sí. Y cuando, esta es más profunda, y cuando decimos que nos distraemos, o sea, vete a alguien que juega al golf, por ejemplo, y se echa la culpa por haber fallado un golpe de golf, ¿a quién le echas la culpa? Claro, eso es maravilloso. Pues, por ejemplo, fíjate que eso es una de las cosas que estudiamos ahora cuando nos hemos distraído y nos damos cuenta de que nos hemos distraído o cuando hemos fallado y nos damos cuenta de que hemos fallado, si nos echamos la culpa, es decir, si actuamos con dureza, lo que se ve es que la corteza cingulada no aprende. Si al revés, en vez de echarte la culpa, lo que demuestra Stanford, trabajas con amabilidad hacia ti mismo es cuando la corteza cingulada crece más. Entonces, a mí me parece que es muy interesante un poco ver ese concepto entre ser duro con uno mismo, que no tiene nada que ver con no ser exigente y ser ambicioso, sino el por qué involucra, que es uno de los grandes debates que hay a nivel científico, por qué siempre el término de amabilidad hacia uno mismo es tan importante en casi todos los procesos de reorganización cerebral. Pero uno de los grandes mitos, yo creo que hay muchos en la personalidad y en la filosofía, incluso en la ciencia y la neurociencia, es el homúnculo, ¿no? O sea, ¿dónde está ese hombrecito del hombrecito del hombrecito, ¿no? Bueno, pues el homúnculo está cuando le metes la electricidad, ¿sale o no? Claro, claro, el homúnculo está, vamos, desde 1952 súper estudiado. Tenemos aquí una diadema donde está representado todo nuestro cuerpo, ¿no? Y esa diadema donde está representado el cuerpo, la propia excepción, la estructura de nuestro cuerpo es importantísima para cómo percibimos, ¿no? Me decía Mongelmot, ¿no? Que percibir es interpretar e interpretamos desde ahí. Entonces, en el homúnculo se ve que la parte más importante de nuestro cuerpo para el cerebro son las manos y la cara, principalmente todo lo que es, ¿no? La musculatura alrededor de la boca, la sonrisa, ¿no? Por ejemplo, la ínsula procesa también la sonrisa. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? O sea, ¿cómo podemos no ir a ese terreno más de despiste de perdición? ¿Cómo podemos hacer para mantener la atención aparte de meditar mucho y entrenar y tener la musculatura preparada? ¿Hay algún truco para no...? Pues yo creo, bueno, Pablo Dorsi dice siempre, ¿no? Que a mí me gusta mucho, ¿no? Que si no te miras no te puedes conocer, si no te puedes conocer no te puedes observar, si no te puedes observar no te puedes amar, si no te puedes amar no puedes amar a los demás, ¿no? Yo creo que es un poco una navaja de doble filo que es el educarnos más en la autoobservación sin caer en el narcisismo, ¿no? Yo creo que muchas veces o lo que se ve por las redes a veces se entiende, ¿no? una dependencia del yo, pues una exaltación del yo que para mí es muy frívola. Yo creo, ¿no? Que cuando ves un poco o tienes una mínima experiencia en intentar observar tu propia mente te das cuenta de que es muy difícil. San Agustín, ¿no? En las confesiones se quejaba a Dios, ¿no? Y le decía, Señor, es que me has hecho de tierra una tierra difícil de cultivar. Y yo creo que ese es un ingrediente que hay que resaltar. Es una tierra difícil de cultivar. Pero eso no significa que no haya que cultivarla. Hay que cultivarla. En el libro dices una cosa que yo llevo meses diciéndolo, pero yo decía que el pájaro no canta porque está contento sino que está contento porque canta. Y tú en el libro dices que no lloro porque estoy triste sino que estoy triste porque lloro. Yo creo que como hemos estado confinados y con la pandemia y lo hemos pasado regular pues nos viene una época y yo espero que sea mucho más de cantar pero hay que empezar a cantar y a hacer otro tipo de vida para precisamente estar contento. Yo creo que esta idea es muy importante y sobre todo a mí me encanta encontrarme que tiene una base sólida científica, que no es un pensamiento optimista que se le ha ocurrido a unos cuantos. No, no, eso viene de William James y marcó pues toda la psicología y psicobiología moderna efectivamente. No lloro porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Y eso lo habéis podido ver en el... Eso lo hemos visto a través de la sonrisa. Se le hace a la gente sonreír, fingir una sonrisa de ciertas formas se le pone un boli en la boca. Por ejemplo, la gente no sabe que está sonriendo y entonces se ve que la gente percibe de otra forma el mundo exterior. Eso se publicó en varios artículos ya desde 1988 que dice si tú sonríes el mundo te sonríe. Y eso se ha probado con la sonrisa que si sonreímos el cerebro activa mecanismos de estar sonriendo pues las cosas van mejor y los mecanismos de percepción tienen, cambian al sesgo positivo. Si en vez de eso yo tengo la cara así o estoy muy encorvada el cerebro cambia a sesgo negativo. Eso se ha visto mucho. Vamos a dar más noticias buenas y mensajes positivos. Hablas en el libro de que con las emociones sobre todo con las emociones negativas podemos acabar entrando en un periodo que tú denominas refractario que es una especie de secuestro emocional y que bueno pues lo vemos muchas veces nosotros mismos cuando tenemos un problema o cuando tenemos que aconsejar a alguien no te lo tomes tan mal o que cuesta muchísimo y por lo visto lo que habéis descubierto también es que hay una bueno pues trampa entre la amígdala que te bloquea y al final eliges solo los pensamientos malos. Imagino que esto además con las redes sociales y la política que estamos viviendo pues se llevará a un se elevará exponencialmente ¿no? Sí, sí. El periodo refractario lo descubrió Joseph Ledoux en la Universidad de Columbia en 1984. Ellos estaban estudiando todo lo que era la neurociencia y las emociones cómo se cocinan las emociones en el cerebro entonces se dieron entonces se dieron cuenta que hay una zona en el cerebro que es la amígdala que es la parte más involucrada en las emociones. Cuando nosotros recibimos una emoción que es impactante y normalmente negativa pues un susto o algo un conflicto algo nos sienta mal porque estamos muy estresados por ejemplo la amígdala tiene la capacidad de secuestrar a la corteza frontal. Entonces durante ese secuestro el secuestro significa literalmente que empieza a emitir señales que bloquean pues todo el funcionamiento bioquímico de la corteza frontal y entonces durante ese tiempo que está la corteza frontal secuestrada que es el tiempo refractario solo podemos procesar información que da la razón a la amígdala es decir si yo estoy enfadada contigo pues la amígdala solo va a recuperar recuerdos de todas las veces que has fallado y lo que sea. Eso le pasa a mi mujer todos los días. Eso le suele pasar más al otro que a nosotros. Cuando está enfadada conmigo se acuerda de todo pero de todo absolutamente. Pues ya si le dices tienes un secuestro a amígdala y no un periodo refractario ya al sofá directo. Mejor que no haya cuchillos cerca. Mejor que no se lo digas. ¿Cómo se sale de ahí? Porque yo esto en el fondo es como cuando mis hijos me dicen o dicen tío estoy rayado cuando estás rayado ¿cómo sales? Es que es como un disco rayado porque la amígdala sobre todo lo que activa es la rumiación y digo me dice me digo pero una vez me dijo pa pa pa. Entonces lo que se ha visto es que el hipocampo la memoria cuando intenta volcar recuerdos que son un poco más positivos no hombre una vez no hizo tal la amígdala lo bloquea. No esto ahora no ahora me devuelve solo aquella información que me dice que este tío es un tal. Entonces una de las formas de callar la amígdala es por ejemplo observar las sensaciones del cuerpo. Una de las formas. ¿Por qué? Porque cuando esa rumiación que se activa ese periodo refractario que activa el diálogo interior que es rumiación son zonas del cerebro que también se encargan de la observación de las sensaciones del cuerpo. Entonces como es más fácil coordinar lo corporal que lo mental lo que se ha visto es que si en esos momentos observamos las sensaciones de nuestro cuerpo la amígdala baja pierde un poco de control. Otra de las formas es practicar de forma regular meditación porque se ha visto que al crecer la corteza frontal cuando la amígdala intenta secuestrarla pues la corteza frontal es más fuerte. Entonces tiene menos capacidad de secuestrarla cuanto más fuerte es. Yo creo que nosotros muchas veces utilizamos técnicas de meditación o de autocontrol sin ponernos a meditar. Muchas veces en situaciones pues de repente por alguna inspiración pues empiezas a hacer cosas para salir de ahí una de las cosas que a mí me habían contado y había leído me habían servido muchas veces que yo creo que tú lo cuentas de otra manera viene un poco del budismo también que lo que te decían es que los los pensamientos sobre todo los malos tampoco los los rechaces del todo que los que los masajes un poco que tengas la sensación de bueno lo entiendo lo capto pero pero no me enfrento de golpes lo dejo pasar un poco como 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 lo que tú también planteas en el libro que es el 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 observar el pensamiento sin juzgar yo creo que es como como lo planteas tú que al final es una técnica que te puede que te puede sacar de ahí ¿no? Eso se llama también el experimento de Dr. Yeski porque Dr. Yeski le dijo a su hermano una vez ponte ahí siéntate en el sofá y no pienses en un oso blanco entonces durante ese rato el hermano no podía pensar en otra cosa que no fuese en un oso blanco y eso luego se demostró empíricamente que cuando intentamos inhibir un pensamiento el cerebro lo fija entonces lo refuerzas más entonces si lo intentas inhibir ¡pua! lo refuerzas lo que dicen estas técnicas como mencionas es obsérvalo obsérvalo pero no te enfades no esto no esto es malo no quiero pensar en esto porque lo refuerzas obsérvalo como si te diese igual ¿no? que es eso de ser espectador y actor a la vez obsérvalo como si te diese igual y entonces pierde fuerza pierde fuerza pero como te obsesiones se refuerza efectivamente en esa venta que nos haces en el libro de ese marketing tan bueno de la meditación lo que dices es que la meditación además nos puede hacer o reducir la amígdala que es la parte límbica la parte más animal de nuestro cerebro o incluso cambiar lo has comentado antes un poco la forma en la que nos relacionamos con ella ¿no? exactamente es una de las cosas uno de los grandes resultados de la neurociencia de meditación es que la amígdala se reduce un poco entonces es bueno reducirla un poco no porque haya que tener una amígdala pequeñita sino porque lo que dicen los estudios es que últimamente tenemos hipertrofia en la amígdala es decir que tenemos más grande de lo que debiéramos tenerla sobre todo por el estrés crónico por ansiedad por mucho ajetreo eso aumenta la amígdala al aumentar la amígdala pues nos fijamos más en las cosas negativas tenemos más miedo tenemos más capacidad de ponernos nerviosos entonces es mantener un poquito a raya la amígdala entonces se ha visto que a los dos meses de empezar a meditar ya hay una reducción que es significativa en el volumen estoy hablando ya de tamaño en el volumen de la amígdala eso es uno de los grandes resultados y eso correlaciona con inteligencia emocional vamos a volver a la idea del no dualismo porque hay una idea ya más o sea al final del libro nos empiezas a meter más en algún planteamiento filosófico donde vas a canchar seguramente tu creación futura hablas de un verso de Rilke que lo que nos dice es hacer el pensamiento cuerpo que es un poco esto mismo es conseguir por la vida del pensamiento pues cambiar no solo nuestro cerebro como decía don Santiago sino mucho más es cambiarnos el cuerpo completamente pues mira eso es que ahora últimamente en la neurociencia se está estudiando mucho la relación que tiene el cerebro con el resto del cuerpo entonces ha pasado a ser todo pues una red mucho más distribuida donde se ha visto que nuestro cerebro depende de las conexiones que tenga con el corazón que le influye completamente lo que esté pasando en el intestino en el estómago como estamos respirando y eso yo creo que es un tema que a mí me parece que es muy interesante que es esa relación entre la mente y el cuerpo que muchas veces los consideramos como separados y es verdad que pues así a simple vista podemos distinguirlo lo que es nuestra mente de lo que es nuestro cuerpo y yo creo que aunque son distinguibles yo no sé si son separables entonces estudiar el ver como la actitud nosotros en el laboratorio estudiamos pues según la actitud el comportamiento de una persona que está pasando en el cuerpo entonces toda actitud tiene un correlato corporal yo no digo y lo menciono ahí yo no sé si el cuerpo genera o no la mente pero para mí es una condición que da lugar y me gusta mucho ese verbo da lugar a la mente yo he visto cerebros que se han deteriorado y ya no estaba allí la persona entonces yo creo que hay una necesidad de lo corporal obviamente y que hay formas que me permiten expresar mi mente de tal forma que si tengo un accidente o cual cosa dejo de ser yo pero yo no creo que la crea sino que es esa especie de unión casi indistinguible entre la mente y el cuerpo y por tanto yo creo que aprender a cuidar nuestro cuerpo a conocerlo mejor pues es también una forma de cuidar o cultivar también nuestra mente o sea que rompería un poco esa dualidad de decir mente-cuerpo para un poco decir que no sabemos cómo podemos distinguirlas en el libro te refieres a la famosa frase de Píndaro que decía en Grecia ya hace muchísimos años decía que lo que tenemos que hacer es llegar a ser lo que somos llegar a ser lo que eres pero yo leyendo tu libro creo que se puede ir un poco más allá todavía ser un poco más ambicioso y llegar a ser lo que quieras que podemos aspirar a mucho más si entendemos por mucho más el bueno pues hacernos mejores bueno eso es un debate muy bonito una pregunta muy interesante porque muchas veces se plantea yo puedo cambiar completamente como soy y yo creo que podemos cambiar pero también hay un balance entre el respetar nuestra naturaleza y no imponernos hábitos de cosas que a lo mejor no van con nosotros es verdad que no sabemos distinguir lo que realmente es mío porque somos resultados ¿dónde están esas instrucciones? esto no lo sabemos esto ya afortunadamente no lo sabemos yo creo que es ese el intentar ser uno mismo y llegar allí como decir bueno pues a lo mejor lo que quiero llegar a ser no es quizá la mejor versión de mí yo creo pero bueno hay una lo que quiero llegar a ser fuera de la de la meditación lo que quiero llegar a ser como idea de persona como lo que quiero conseguir a nosotros lo vemos aquí todos los días el dinero que quiero tener y hay otra que es más valiosa todavía ¿no? cómo me quiero relacionar conmigo mismo ¿no? que es la clave eso sí eso completamente yo creo que lo importante como dice Fuster es poner el propósito la intención porque yo creo a mí me gusta mucho esa palabra que es cultivar donde tú siembras algo y luego ya vas viendo lo que van haciendo porque yo creo que también no todo depende de nosotros y todo depende de nuestra propia mente ¿no? entonces ese propósito te va a ir guiando yo creo hacia qué es lo que va a ir creciendo dentro de nosotros ¿no? como decían los sufis tú llamas a la puerta ya veremos qué puerta te abre Dios entonces yo creo que ese grado también de humildad es decir vamos a ver qué crece qué surge también es también es necesario ¿no? no pensar que tenemos el control absoluto yo creo tiene gracia el experimento este de la sala aislada que hacían en Harvard donde metían a la gente y salían con bueno en muy poco tiempo con una frustración tremenda de haberlo pasado fatal pero es que y esa frase de Pascal pero es que en el fondo el problema de la gente es que no muchos no se aguantan a sí mismos o sea es un problema de no mira ese experimento es mucho más complejo porque ese experimento se tuvo que repetir hasta cinco veces porque no daban crédito entonces una de las veces se dijo bueno es que a lo mejor a la gente venir a una sala en la universidad que parece un quirófano a lo mejor a la gente le impone vamos a hacer eso en sus casas con la gente para que esté más tranquila entonces allá que mandan a los becarios a las casas de la gente entonces fue peor y el 30% de la gente reconoció que se había escondido el móvil cuando se repite el experimento otra vez ya en la universidad el 67% de los hombres prefirió hacerse daño a estar consigo mismo es decir repitieron el experimento y les dejaron un dispositivo que dijeron no hay nada más pero si lo tocas esto te va a dar chasquidos eléctricos esto te va a dar te va a hacer un daño tremendo pero te va a ser molesto y el 67% prefirió tocar eso ¿no? ¿me cuenta eso bien? porque además ahí hay un las mujeres no hay las mujeres el 25% se lo sabe todo es verdad las mujeres solo el 25% pero no porque superan estar más consigo mismos a lo mejor es que los hombres estamos más acostumbrados a sufrir a lo mejor porque el hombre bueno eso no lo sé yo pero porque requiere más de lo físico a lo mejor de las sensaciones pero el resultado es que no sabemos entonces ahí viene la pregunta entonces si intrínsecamente no somos así o sea si no nos gusta estar con nosotros mismos si nuestro cerebro no está preparado para estar en el presente ¿por qué lo vamos a forzar? es lo que preguntan muchas veces ¿no? pues yo creo que porque a mí me gusta pensar ¿no? que el cerebro la mente es un sistema en evolución y luego pues además algo más cotidiano pues porque se ha visto que cuando no sabemos hacer eso eso está relacionado con malestar estamos llegando al final podríamos estar infinito pero yo creo que tenemos que tenemos una cita arriba hay una idea que que es muy bonita pero que no la acabas de creo de desarrollar del todo en el libro por lo menos yo no he sido capaz de de verla de una forma rotunda que es la idea del espejo que me parece muy potente del cerebro me gustaría que que volvieras a a explicarnos sobre todo porque has elegido esta esta metáfora pues porque para mí cuando estudiamos todo esto de la neurociencia la meditación lo que veíamos y lo que se ve en la literatura es que la parte más importante o que más se refuerza cuando estamos haciendo meditación es el dar cuenta del propio estado y eso es a lo que yo llamo el espejo ¿no? del cerebro es decir que el cerebro sabe que lo que está observando es a mí misma a diferencia de cuando yo percibo cualquier otra cosa que esté pasando entonces esa sensación de eres tú la que te está observando es a ti lo que se está observando a mí me parece que era maravilloso porque es un poco el unir el observador y lo observado a la vez y fusionado y ahí pues qué dualidad va a haber yo me observo a mí soy actor y soy espectador a la vez me observo y soy observado entonces esa propiedad que tiene el cerebro de la metacognición de observarse de dar cuenta a mí me parece que es maravillosa y lo que me parece que es fascinante de ese espejo es que solo por el hecho de observarse empiezan a cambiar muchas cosas en el cerebro o sea que como para mí tiene algo intrínseco el cerebro de reorganizarse a sí mismo es un sistema pero ahí estuvisteis creo en cuentas en el libro en una convención con gente muy interesante con Matthew Ricard y no os atrevisteis a decir que el cerebro o sea que la conciencia es como un espejo exacto ellos claro lo que les asustaba había un debate entre científicos y en este caso pues eruditos de la filosofía tibetana entonces lo del espejo al mundo científico le echaba para atrás pero no existe un espejo que no distorsione la imagen que refleja y yo creo que en cierto sentido pues eso es lo que vemos un poco en el cerebro o sea distorsionamos cuando nos estamos autorreflejando a nosotros mismos entonces después de mucho tiempo de ese debate pues Matthew Ricard dijo vale cambiamos y no decimos espejo y diremos que la conciencia es como una llama de luz que ilumina incluso a sí misma pero bueno tú te has atrevido a hacer esa idea yo me quedé con lo del espejo a mí me gustó más te quería hacer una última pregunta sobre la libertad que es otro de los temas fundamentales de la filosofía libre albedrío y cuando hacemos las cosas las hacemos porque ese último elemento que somos nosotros decide hacerlas o porque estamos influidos entonces no tenemos responsabilidad tienes ahí lo enuncias pero tienes una idea que quieras compartir con nosotros pues claro ahí hablo mucho de Bersón que es el filósofo que decía que no había que hablar de tiempo sino de duración no de instantes sino de momentos entonces a mí por ejemplo me parece que Bersón dio una una de las definiciones más bonitas que hay sobre la vida él decía que la vida es la necesidad la libertad insertándose en la necesidad para mí y para él yo lo recibía también así la necesidad para mí son las condiciones en las que estamos sujetos por la materia pues como decíamos le pasa algo a mi cerebro y ya pues no recuerdo no tal y cual yo tengo unas condiciones que me dan propiedades pero también me limitan es como decía Ramón y Cajal pues somos escultores de nuestro propio cerebro o sea podemos esculpir pero el cerebro está hecho de cosas en Agustín estamos hechos de tierra una tierra difícil de cultivar entonces las necesidades son las propiedades de las que está hecha la tierra y hay tierras que son más áridas que otras y más difíciles de cultivar que otras pero por otra parte él dice la vida es la libertad insertándose en esa necesidad por otra parte está la libertad que para mí pues es lo que tú decías que quiero tengo el propósito de cambiarme tengo el propósito de mejorar tengo la intención y eso para mí es la libertad y la vida es ese combate entre la tierra y el agricultor así es como yo la vería bueno te quería hacer una última pregunta pero que es bueno que nos hables de tus futuras inquietudes en qué estás y de qué va a ser el próximo libro yo creo que de verdad que la intuición de juntar en un libro además resumirlo tanto como lo has resumido porque es un libro corto que te quedas con ganas de más Filipín segunda parte el juntar la parte científica la neurología con las emociones que cualquiera podemos percibir y que en el fondo ya después de leer tu libro nadie se puede aburrir en esa habitación porque lo que tenemos que hacer es experimentar con este laboratorio que tenemos aquí todos que sería interesantísimo con poco descubrir cosas pero hacia dónde vamos hacia dónde va Nazaret en su rumbo intelectual y tus inquietudes pues bueno yo creo lo siguiente es yo investigo mucho la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo entonces entender pues cómo el corazón se comunica con el cerebro la importancia del intestino la importancia de la respiración el cuerpo pero sobre todo sí que a mí me gustaría ir en la línea que es que yo repito que todo esto siempre es un recorrido que hago para mí como decía Hanaret yo esto lo hago por mí si luego a la gente le interesa me alegra porque yo lo que intento es de todo lo que nos dice el conocimiento científico porque es lo que yo sé solo pues intentar destilar sacar información que nos permita conocer un poco conocernos un poco más o sea la ciencia como forma también de autoconocimiento basado en lo científico bueno pues estaremos muy atentos para para en cuanto saques algo poder ofrecerte venir aquí otra vez me encantaría despedirte con un fuertísimo aplauso gracias muchas gracias aplausos